Y el santo, el cadernal, el sol, un abrazo para ti, Espíritu Santo, te voy a saludar santo, a bailar, dijo, claro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que el público dice, bueno, aquí vamos a estar, aquí siempre, de la gente, nosotros vamos a ser obedientes con el público, buena onda, vamos a ser obedientes, bendición del público, aquí dice, vaya, miren, 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 todavía no, al rato bailas pajarito, ah, ok, yo me voy a vender, gracias, no, no, está bien, está bien, ajá, todavía, todavía, todavía pajarito, todavía, eso, gracias, gracias, todavía no, serio, dijo, eso, Clementina, Ruperto dijo, gracias, eso sí, mañana, por Wester Chino, le mando un poco más, gracias, gracias, hermano, gracias, muchísimas gracias, por lo que hace por este canal y por nuestra gente, muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias, hola chicas, como están, como les está yendo en este fiestón, bien, felices, aquí en sudada, bailando, pero disfrutando, miren, esta es buena terapia, fíjense, porque yo como les he comentado, desde siempre, verdad, uno hace aquí ejercicio, miren, yo como estoy ya de delzada, ahí va que está relajando, aquí me voy así, porque ahí viene el bebé, ay, va a ver, bebé, va a ver, bebé, mentira, mentira, todavía no, todavía no, noticia de primera hora, les iba a decir, pero, no, 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 todavía no, vaya, miren yo como estoy, miren, todos los follos, todos los follos, tome una foto, tome una foto, claro, hombre, por qué no, pues, eso, vamos a ver, vamos a ver, así queda muy bien también, lo hacemos por otra vez, excelente, gracias, señorita, yo también, como estás, niña Roberta, como se llama usted, Leonardo, y siempre me dicen, sella o la ballerina sonriente, eso, señorita, ni a Roberta, señorita, gracias, bendiciones, aquí estamos bailando, alegrando al público, y a todos los espectadores que lo ven, y a los youtubers que son bien atentos, aquí como don Sergio, así, eso, déjame el like, mía, Leonardo, gracias, dice, 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 vamos a ver lo que dice, se ve guapa, Beatriz, con su cabello color negro, dice, estamos, por ahí andamos, estamos viendo ahí las sugerencias que han comentado, mucha gente me ha escrito ahí en mi TikTok, y pues ahí vamos viendo, cómo hacemos los cambios, eso, Federico, dijo, Federico y yo, dijo, Beatriz, es un amor, dijo, gracias, gracias, Beatriz, se te ve mejor el cabello color negro, dijo, Clementina Roberta, ahí estamos, gracias, 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 amigo, hey, el gallo, Claudio, que onda, gallo, aquí está, con todo, allá ha estado, pero, está tranquilo, allá, ok, pero aquí ya veniste, es el vacilo, o sea, que aquí ya, se prendió el cañal, hermano, así es, aquí está el gallo, bienvenido, gallo, bienvenido, gallito, gracias, hey, la Bibiripao, ¿no la han visto por ahí? ¿no han visto la Bibiripao? hola, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal? mire, aquí, aquí le traigo un abrazo, eso, gracias, gracias, eso, vamos a bailar, eso, fíjalo, hey, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? bienvenido, ahí, mire cómo se pucha, a la comida, bueno, dame unaha parte, todavía Jennifer, yo creo que la grana está aquí, marido, van a llevarlos allá, ¿verdad? sí, allá están, pero, no, 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 aquí está la vacila, 어떻a, ahorita está la vacina, está la vacila, ahí está la vacila, la va a conteger, Group of the Barn Tensas, la vacina 2, aquí a lasa vemos, villanparets, para, ah, vaya, gente, gracias, el machi loco quiere, vamos gallo, vamos gallo vamos a ver el gallo vamos a ver con el gallo mojado el gallo loco quiere bailar el gallo loco quiere bailar hola Sergio como le va me encanta su canal una pregunta que hace un rato yo no le he visto yo no le he visto solo el 15 se estuvo celebrando ahí anda la linda en alguna gira o sera que le salió un galán y se la llevo para la buza Lorena la que no le ha visto ayer si estaba en alguna gira ah estamos en alguna gira se lamenta que ayer la dieron sentadita el novio le ha permitido que baile igual que las demás que no bailan ah osea ya encontró un novio es un novio que la tiene muy feliz verdad y no le ha permitido que la vaina no 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 que la vaina suena la vaina la vaina el la vaina la vaina Se fue con ti. Déjenle un saludo a Beatriz, dijo. Se ve bonita. Cómo canta Beatriz, dijo. Eso, eso, eso. Saluditos a Beatriz, dijo. Saluditos. Capture Nutre 2. Saluditos, ahí estás. Saludos, amigos. Saluditos. Venga y me dice adicta a tu canal. Puro vacil. Fue con dos. Rosa Mejía. Saludos, amiga preciosa. Saluditos, amigos. Vamos, gallo. Vamos, gallo. y i 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